Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Abril 8. Dios usa la ilustración de la alimentación física para apuntar de forma universal al hambre espiritual. La vida se trata de lo que buscamos que nos llene. Todos los que tenéis sed, venid a beber agua. Los que no tenéis dinero, venid y de balde adquirir trigo y comed. Sin pagar nada, adquirir vino y leche. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar vuestro salario por algo que no deja satisfecho? Oídme bien y comeréis buenos alimentos. Comeréis cosas deliciosas. Venid a mí y prestad atención. Escuchadme y viviréis. Yo haré con vosotros un pacto eterno, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo lo puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Tú llamarás a pueblos desconocidos. Pueblos que no te conocían irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios santo de Israel, te he honrado. Buscad al Señor mientras podéis encontrarlo. Llamadlo mientras esté cerca. Deje el malvado su camino y deje el perverso sus ideas. Volveos al Señor y tendrá compasión de vosotros. Volveos a nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Isaías 55, del 1 al 7. Son unas hermosas palabras de invitación a la gracia. Son habladas en un idioma que todos podemos entender. Todos sabemos cómo se siente uno cuando tiene hambre y todos sabemos lo que se siente al terminar una comida y no estar satisfecho. La Biblia utiliza esta poderosa metáfora debido a que sus autores querían alertarnos sobre el hecho de que existe otra hambre más profunda que el hambre física, con la cual estás muy familiarizado. Sí, tu cuerpo manifiesta hambre porque desea ser satisfecho, pero tu alma está aún más hambrienta. Esta es una verdad aplicable a todos nosotros. Toda persona que ha vivido ha trabajado para satisfacer el hambre de su alma de alguna forma. Algo importante que debes saber es que solo hay dos banquetes de los cuales puedes comer. El banquete costoso e insatisfactorio del mundo carnal o el banquete de Dios que satisface el alma con abundante misericordia y gracia. La pregunta de Dios para ti hoy es esta. ¿Por qué gastas dinero en lo que no es pan y tu salario en lo que no satisface? Es una pregunta que vale la pena considerar. Para profundizar y ser alentado, Juan capítulo 6.